Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que llevaron a cabo la mayor hazaña jamás conocida por la humanidad. A través de sus páginas el lector se verá trasladado a un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Conocerás la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del dorado. Y el mejor modo de conocer a estos personajes y a estas aventuras es entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen este libro cómodamente a nuestras casas. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Como les decimos, se inicia una semana marcada en su agenda política por la moción de censura que Vox ha presentado contra Pedro Sánchez. El debate se iniciará el miércoles a las 9 de la mañana y el primero en subir a la tribuna será el diputado por Barcelona y candidato de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, que será el encargado de defender la moción sin límite de tiempo. A lo largo del debate el gobierno podrá intervenir en las ocasiones que considere oportuno. Eso da la opción de que algún diputado socialista pueda replicar a Garriga. A continuación será el turno de Santiago Abascal, presidente de Vox y candidato de la moción, que podrá intervenir también por tiempo ilimitado para exponer su programa. Le replicará el propio Pedro Sánchez. Después vendrá el turno de los grupos parlamentarios que intervendrán de menor a mayor número de diputados y contarán con 30 minutos. Santiago Abascal podrá contestarles uno a uno y los portavoces contarán con 10 minutos para la réplica. Será por hecho que la moción no saldrá adelante, pero hoy el dirigente de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha revelado en una entrevista que algún diputado de más de un partido está dispuesto a votar a favor por lo que se podría producir alguna sorpresa. Ante la evidencia de que estamos en un momento crítico con el peor gobierno posible, en el peor momento posible, yo sé de buena fe que hay gente que quiere votar a favor de la moción de censura, o de las cosas que se atrevan, en casi todos los partidos. Se trata de la quinta moción de censura de nuestra democracia. La primera fue la que presentó Felipe González contra Adolfo Suárez en 1980. No la ganó, pero le sirvió al dirigente socialista para presentarse ante la sociedad como un político con capacidad de gobierno y dos años después ganó las elecciones. La segunda la presentó Antonio Hernández Mancha contra Felipe González en 1987. No la ganó y, a diferencia de su antecesor, no le sirvió para reforzar su imagen, sino todo lo contrario. Poco después era relevado de la dirección de su partido. La tercera la presentó Pablo Iglesias contra Mariano Rajoy en 2017. El líder de Podemos perdió y no consiguió ofrecer ninguna imagen sólida frente a su oponente. La cuarta fue la única que prosperó. La presentó Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy en 2018 y consiguió derrotarle y desalojarle del gobierno. Ahora es Santiago Abascal quien se enfrenta a Pedro Sánchez. Se da por hecho que su moción no prosperará por falta de apoyos en la Cámara. La iniciativa ha reabierto el debate acerca de si es oportuno presentar una censura cuando se sabe que no se puede ganar. Y la pregunta es si el Partido Popular puede salir más perjudicado por la misma que el propio presidente del gobierno. Tenemos comunicación con Jorge Vilches. Él es profesor de Ciencias, Políticas y Sociología en la Universidad Complutense de Madrid. Don Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Cuéntenos en su opinión. ¿Es oportuno presentar una moción de censura a unas sabiendas de que no pueda prosperar? Quien tiene que verla como más oportuna en esta situación, por supuesto que es Pedro Sánchez. No me cabe la menor duda de que el hombre más feliz cuando Vox presente su moción de censura va a ser él, porque va a conseguir un acto propagandístico como no hay otro igual en una vida parlamentaria. Recordemos que cuando lo presentó a Pablo Iglesias en junio de 2017, Susana Díaz, la que entonces parecía que podía pintar algo en el Partido Socialista, dijo que no sabía quién había conseguido más propaganda, si Pablo Iglesias o Mariano Rajoy. En este caso parece que va a ser Pedro Sánchez. Es que va a tener delante justamente la encarnación de lo que es su discurso. El discurso de que ellos forman la democracia progresista frente a la ultraderecha. Va a ser el sparring perfecto. ¿Cuál debería ser la postura del Partido Popular? ¿Votar a favor? ¿Votar en contra? ¿Abstenerse? Porque ahí hay opiniones para todos los gustos. Lo que sí es cierto es que la moción de censura, como sabemos, es constructiva. Lo que pasa es que últimamente se ha bastardeado. Como explicabas antes, se utiliza más para presentar a un candidato, hacerlo popular o dar publicidad a su proyecto político, más que para censurar al Gobierno y presentar un proyecto alternativo. En este caso es así. ¿Cómo tiene que actuar el Partido Popular? Es evidente que solo hay tres opciones. No puede votar que sí, porque es imposible que el Partido Popular esté de acuerdo con Vox en cosas fundamentales como son el europeísmo, cosas que evidentemente Vox no está de acuerdo con la Unión Europea. No puede votar a favor de un proyecto de gobierno que niega de estados a autonomías, ni puede votar a favor de un proyecto de gobierno que ha asumido la justicia social de partidos ya pasados en nuestra historia, como es Falange. ¿Se puede tener puntos de acuerdo con Vox en el Partido Popular? Por supuesto, lo que es la crítica al gobierno social comunista y preservar, al menos, algunas de las bases de la democracia liberal. Por tanto, no puede votar que sí. ¿Se tiene que abstener? Tampoco, porque el Partido Popular tiene que tener su propio programa de partido diferenciado del sanchismo y de Vox. Y tampoco puede votar que no, porque entonces se vería, en este caso, como un apoyo a Sánchez. En resumidas cuentas, ¿qué es lo que menos perjudica al Partido Popular en este caso? Votar que no, porque es lo único coherente con su idea de presentar un proyecto alternativo propio, separado de Vox y separado de Sánchez. ¿Cree usted, Jorge, que podría darse lo que ha anunciado Iván Espinosa a los monteros? ¿Que hubiera algún voto favorable de algún diputado de otros partidos? Bueno, es una técnica de comunicación política bastante habitual, que es sembrar la duda y la incertidumbre, sobre todo en aquellas personas del Grupo Parlamentario Popular, incluso alguna de Ciudadanos o de otros grupos minoritarios que, en los pasillos del Congreso, han podido decirles que tenían razón en censurar a Sánchez. Es una técnica habitual de la comunicación política, pero dada la práctica que tenemos de disciplina parlamentaria, yo lo veo muy difícil, a no ser que alguna persona quiera romper lo que es la práctica parlamentaria y al día siguiente despedirse de su puesto. A ver, las mociones de censura las carga el diablo. Uno nunca sabe cómo le puede salir a quien la propone. Por ejemplo, a Felipe González en el 80, aunque la perdió, le salgó muy bien porque vendió su imagen de estadista ante el mundo y dos años después era presidente del gobierno. A Hernández Mancha, por el contrario, le salió el tiro por la culata, quedó fatal y al cabo de poco le relevaron al frente de su partido. ¿De qué manera puede afectar a Santiago Abascal en esta ocasión? ¿De qué manera? Bueno, pues parece que hay una parte de la derecha que aplaude la actud de Santiago Abascal, pero no le va a suponer una mayor repercusión, al menos en lo que son las encuestas electorales. El Vox tiene una fidelidad de voto en torno al 85%, pero tampoco tiene una capacidad como para absorber al votante del Partido Popular o llevarse a la parte más derechista del votante de Ciudadanos. Tiene un suelo, evidente, que es ese 85%, pero tiene un techo muy duro que no va a ser capaz de romper y de seguir adelante. Por eso también hay que contar que es una oportunidad para el Partido Popular, para mostrar su alternativa a ese electorado de Ciudadanos que ve que Arrimadas y su partido se ha entregado gratuitamente al Partido Socialista para consolidar a los suyos, que tiene una fidelidad de voto bastante alta, por superior al 85%, y mostrar al votante de Vox que duda de que esto sirva para algo, que hay una alternativa real. Porque una moción de censura está para presentar una alternativa, no está para montar una performance en el Congreso ni criticar al Gobierno, que para eso tenemos todos los miércoles una sesión del Congreso de los Diputados. Pues veremos qué es lo que ocurre, estaremos muy atentos. Jorge Vilchez, profesor de Ciencias Políticas y Sociología en la Universidad Complutense, muchas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables. A vosotros, un abrazo. Un saludo. Ana, ¿qué va a pasar con esta moción que presenta tu partido? Yo creo que, como ha dicho una persona que ha tenido bastante relevancia en el Partido Popular, aunque ha sido defenestrada este verano, Cayetana Álvarez de Toledo, ella ha dicho, y voy a repetir textualmente sus palabras, a veces no se gana numéricamente, pero sí en autoridad política y moral. Y eso es lo que va a pasar con la moción de censura de Vox, que no va a prosperar, efectivamente, pero le va a dar una autoridad moral y política a Vox extraordinaria. Estoy absolutamente convencida. Y quiero recordar también que, antes de presentar la moción Vox, le propuso al Partido Popular que la presentara a él. Y una vez presentada, Santiago Abascal dijo que él no quería ser el candidato, que no tenía ningún interés en ser el candidato. Y, de hecho, se presentó como candidato porque a las personas a las que le ofreció que lo fueran, lo rechazaron. Y Vox ha presentado esta moción de censura por una cuestión puramente patriótica, porque se considera en la obligación de luchar contra un gobierno que está apoyado por unos partidos que lo que quieren es disolver la nación española a hacer que desaparezca. Y esta es una situación tan grave y tan extrema y tan límite que estamos viviendo, además, unido a la coincidencia con esta pandemia tan espantosa, que Vox se siente en la obligación moral de presentar esta moción para intentar que, ojalá, esos diputados de otros partidos que en su fuero interno y que de tapadillo dicen que les gustaría apoyarla, ojalá tuvieran la valentía de hacerlo y, de este modo, se comprometieran primero con su país antes que con sus partidos o sus conveniencias personales. La mejor noticia del mundo sería que esta moción prosperase. No lo va a hacer, pero al presidente de Vox y a todo el partido le va a dar una superioridad política y moral incuestionables. Y eso los españoles lo van a ver, lo van a ver y se van a dar cuenta de que ese paso adelante se ha dado por compromiso con España. Suscribo todas las palabras de Jorge Vilches, de politólogo a politólogo, o sea que lo ha explicado muy bien, y efectivamente una moción de censura tiene que ser constructiva. En este caso, Vox lo estaba utilizando como un anuncio, una gran campaña publicitaria ante una campaña electoral próxima, que son las elecciones catalanas, que probablemente sean el 14 de febrero, y, oye, qué curioso, han elegido como portavoz para presentar esa moción de censura a su candidato en Cataluña. O sea, yo a Vox he escuchado infinidad de veces decir el dinero de todos los españoles, no se puede derrochar por esto, por lo otro, por lo cual, pero, hombre, vamos a tener dos maravillosos días en los cuales el Congreso va a estar centrado en una moción de censura para que su candidato sea visible, y con lo cual esto cuesta dinero, y aparte, ya no es el dinero, es el tiempo que quita a los parlamentarios para dedicarlo a cuestiones que en estos momentos, y como tú bien has dicho, estamos en una extrema gravedad, como en la pandemia, y no estamos para shows, y esto es un show. Y me parece muy bien que digas que, bueno, que esto te va a llegar de una gran moralidad, me parece como justo al terminar un partido de fútbol, cuando al final, bueno, hemos perdido, pero el equipo está grande, maravilloso, pues para vosotros mismos, pero con el dinero de todos los españoles, y en estos momentos, pues me parece realmente un insulto, un insulto que en estos momentos estemos prestando atención a esto, simplemente para presentar a un candidato y para poner contra las cuerdas al Partido Popular, y hacer ver al resto de españoles si realmente sois la oposición al Partido Socialista. No, no, esto no se hace para poner contra las cuerdas al Partido Popular, se hace para poner contra las cuerdas y para poner en evidencia al gobierno actual y a todas las complicidades que le apoyan, y se hace para denunciar a Pedro Sánchez y a Podemos y a todos los partidos que le sustentan. Jorge, existe todos los miércoles una sesión de control al gobierno, tenéis todos los miércoles oportunidad para realizar cuantas preguntas sean requeridas, pero tened en mente que todos los diputados tienen esa voluntad de representar a los españoles, porque han sido elegidos todos los 350 por la voluntad de todos los españoles, y eso también es una voluntad patriótica. Pero un momento, es que la moción de censura es un instrumento legal que existe y que lo da la Constitución, y de hecho lo acaba de contar Javier, que ha habido cuatro mociones previamente. Una moción de censura es lo que le llevó a Pedro Sánchez al gobierno. Exactamente, exactamente. Es un mecanismo totalmente legal. Y la moción que presentó Hernández Mancha tuvo 67 votos a favor, o sea, una porquería. Solo los de su grupo. Y la moción que presentó Podemos tuvo 82 votos, o sea, también estaban abocadas a nuestra casa. A ver, a Budena, ¿tú cómo lo ves? Pues mira, yo tengo la impresión que la única moción de censura que se presentó y no salió adelante y luego realmente fructificó fue la que Felipe González le presentó a Adolfo Suárez en los 80 con una UCD ya bastante debilitada en aquellos momentos, porque lo que es cierto es que Hernández Mancha lo tiraron por la ventana al poquito precisamente de esa moción de censura. Pero mire, fíjate, yo coincido con Jorge Vilches, no sonreáis por favor, pero es así, coincido con Jorge Vilches porque creo que las mociones de censura tienen que ser constructivas. Entonces, claro, en la moción de censura constructiva tienes que presentar una alternativa de gobierno al gobierno que ya hay. ¿Y se va a hacer? Déjame acabar, sí, sí. Pero ¿cómo nace la moción? La moción nace porque se anuncia este verano en un momento en que Vox evidentemente tiene que recuperar iniciativa política, hoy es perfectamente legítimo. ¿Recuperar? Sí, recuperar iniciativa política. En aquel momento no la tenía, anuncian una moción perfectamente legítimo, buscan candidato, no hayan candidato, incluso lo dicen a Cayetana, que también dice que no, esto es la realidad de la moción, y a mí me parece legítimo, yo no tengo nada en contra de la moción de censura, pero sí creo que hay que tener mucho cuidado, porque cuando presentas una moción tienes que tener mucho cuidado de no favorecer a aquel a quien le presentas la moción de censura, y yo coincido con Jorge que lo que vamos a tener es al día siguiente de la moción de censura a Pedro Sánchez exactamente igual, no va a cambiar absolutamente nada, no va a afectar nada al poder de Pedro Sánchez, por lo tanto, para mí personalmente es una moción de censura extemporánea, para mí lo es, no se daban las condiciones que además en politología se requieren de estudiar y de tener claro que ahora sí realmente te puede servir algo el presentar la moción, a partir de ahí, ¿cuál es la postura que tendría yo? Yo vuelvo a coincidir con Jorge, ¿cómo no? Claro, yo creo que el Partido Popular tiene cosas en las que coincide con Vox, muchas, lo vemos aquí en las tertulias, pero tiene otras muchas de raíz y muy importantes en las que no coincide, y yo para mí el Partido Popular es un partido muy distinto a Vox y muy distinto al sanchismo de Pedro Sánchez, por tanto, si queréis saber mi opinión personal, yo también votaría que no a la moción de censura, pero simplemente porque yo soy profundamente europeísta, yo soy liberal, no estoy en un movimiento patriótico y social, como me dicen en la Asamblea de Madrid todas las semanas, cuando dicen, no, no somos liberales, somos un movimiento social y patriótico, y así me lo dicen, y además, yo creo que en estos momentos de pandemia, poner en duda la estructura territorial del Estado y poner todo en duda, me parece absolutamente extempo, bueno, pero te estoy dando mi opinión, esa es tu opinión, yo te he escuchado aquí, bueno, pues el propio, pero Ana, si yo he escuchado tu opinión, respétame la mía, vamos a ver si es posible escuchar a todo el mundo, David. Yo creo, es un debate que lo tuvimos en varios medios cuando Santiago Abascal propuso la moción de censura, si tú no tienes la seguridad y no has hecho las consultas pertinentes, es una moción de censura que no obedece realmente al fin ulterior de la moción de censura, y Pedro Sánchez... Tampoco obedecía la de Felipe González, ni la de Mancha, ni la de Pablo Iglesias. Pero la de Pedro Sánchez, que se reunió con PNV, Unidas Podemos, Esquerra Republicana, PDCAT, Compromís, Bildu, Nueva Canarias, dijeron, vamos a desalojar, a Mariano Rajoy de la Moncloa, venga, pim, pam, catapune, el otro se fue allí, se pegó la comilona en la puerta Alcalá y se acabó. En este caso, es absolutamente, entiendo, una instrumentalización de la moción de censura para hacer política, es decir, es una campaña que van a hacer el miércoles y van a presentar, y lo ha dicho muy bien Ana, a Ignacio Garriga, al que a nivel nacional no se le conoce, y es un chico que encabezó la lista de las generales en Barcelona y que no tiene todavía proyección. Y le ha confiado Vox, ¿verdad, Ana?, en la locución de la moción de censura. Después de eso, llegará Santiago Abascal, hará así, y dirá, bueno, mi idea de gobierno es la siguiente. Y entonces va sin limitación de tiempo, que aquí es donde está el truquito, es decir, nunca como el miércoles Vox va a tener tanto tiempo para decir lo que le dé la gana. Con lo cual, mi visión de los hechos es que ha dicho Vox, oye, Verde las han segado, vamos a hacer una moción de censura porque además vamos a intentar convencer de que nos voten a nosotros. O sea, es una oportunidad que yo entiendo que sería casi casi como parte de una campaña política. O sea, me da la sensación de que la moción de censura de Santiago Abascal en el mes de agosto no estaba entre, o sea, los efectos no estaban entre sus fines. De todas maneras, si estáis tan convencidos de que no va a prosperar, no tiene ninguna repercusión, bueno, efectivamente, no va a prosperar hoy, no va a prosperar hoy, tendrá sus consecuencias en el futuro. No entiendo por qué está todo el mundo tan preocupado y tan nervioso con la moción de censura de Vox, porque si solo va a tener los votos de los propios diputados de Vox y no va a tener, bueno, tú puede que no, pero en tu partido están bastante atacados, no saben que van a votar, no saben por dónde salir, intentan minimizar, no paran de decir que el que va a salir fortalecido es Pedro Sánchez, pero es que el que va a salir fortalecido va a ser Santiago Abascal. Bueno, mejor para Santiago Abascal. Porque a veces no se gana numéricamente, pero sí se gana en autoridad moral y política. Yo puedo estar de acuerdo contigo, oye, y oye, me parece fenomenal que Santi salga favorecido, oye, si no es eso. Lo que pasa es que yo, lamentablemente, yo creo que no va a ser así. Creo que lamentablemente lo que se va a escenificar al día siguiente es que Sánchez sigue teniendo un poder omnímodo con esa entente de gobierno Frankenstein que tiene con esos socios que te gustan tanto a mí como a mí tan poquito. Lo iba a tener con moción y sin moción. Y que al final vamos a estar ante la moción que Pablo Iglesias efectivamente presentó contra Mariano Rajoy, que al final a quien favoreció a Mariano Rajoy. También hay que pensar en la responsabilidad que tienen tanto PP como Ciudadanos por no haber apoyado. Eso es chantaje moral. No, 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 porque resulta que para los españoles, para los españoles de a pie, para los que nos sentamos delante de la televisión a ver... O me votas a mí o eres el enemigo y eres el culpable. No, 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 pero sí que se puede... Chantajito moral. Eso es chantajito moral. Tú me has dicho que no, que te deje exponer tus tesis, ¿no? Pues yo te digo que si PP y Ciudadanos se hubieran unido a Vox, lo mismo que se han unido en el gobierno para que se pueda gobernar en la Comunidad de Madrid, en Murcia, en Andalucía, si se hubieran unido y hubieran dado una imagen de unidad en esa moción de censura, a lo mejor eso hubiera sido un estímulo para los españoles y les hubiera dado una cierta confianza en que son capaces de ponerse de acuerdo para desalojar a este gobierno horrible, espantoso, Frankenstein, brutal, pero que nadie quiere hacer nada para que se puedan marchar o para... Entiendo, Ana, lo que me quieres decir. Lo que pasa es que yo lo veo de otra manera. Creo que, primero, que es que el Partido Popular tiene un proyecto propio. Tiene un proyecto propio y, por tanto... Me parece fenomenal, para eso es un partido. Efectivamente, tiene un proyecto propio y, además, que en temas nucleares importantes, vuelvo a pensar, por ejemplo, en la Unión Europea, pues no coincide con Vox. ¿Que estamos de acuerdo en las críticas tan brutales que se hace desde Vox a Pedro Sánchez? Por supuesto. Es un gobierno socialcomunista, es un gobierno que da un giro autoritario y podemos estar de acuerdo. El problema es que nosotros tenemos otro proyecto y que lo que no nos podemos sumar es a una moción, como ha descrito antes David Felipe, que en realidad nace en un momento dado, en verano, en busca de candidato, que es que él es... De verdad, es que os ha faltado iros a la cola del SEPE, a ver si alguien quería. A Mudena, que lo comprendo, que preferís este gobierno a un gobierno de coalición. No, ese es el chantajito moral. Eso es la demagogia. Lo comprendo yo. Bueno, discrepancia de opiniones acerca de lo que supone la moción de censura. Eso es demagogia y no cuela. Bueno, ella sigue en lo suyo, pero yo les cuento a ustedes. Eso es, escúcheme a mí. Hay discrepancia de opiniones, como pueden ver, pero ¿qué reflejo están teniendo las encuestas? Hoy hemos conocido dos, una en La Razón y otra en El Español. Algunos analistas consideran que el bloque de centro de derecha sube debido, entre otras cosas, al efecto de la moción de censura. Una pausa y se las mostramos. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón medicosanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a ver! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4. Pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene que ver con nosotros y lucharemos por ti. ¡Gritad Estefanía! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¡Gritad Estefanía! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¿Podrías explicarnos en pocas palabras qué es Bio? Pues Bio es una máquina que lo que hace es limpiar nuestra atmósfera, es decir, nuestra habitación, nuestra casa, lo va a limpiar perfectamente. Es un sistema donde a través de sus cinco filtros, entre ellos el EPA, el ultravioleta para matar virus y bacterias, vamos a conseguir eso, tener todo el ambiente limpio para que nuestra sangre esté totalmente pura, esté oxigenada. La mejor manera de conocer un producto es probándolo. Por eso tenéis 15 días de prueba gratuita llamando ahora al teléfono que estáis viendo en pantalla, porque seguro que os va a encantar Bio. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. España ha sido arruinada por políticos sin escrúpulos y medios de comunicación vendidos al poder. Es la hora de defender nuestra nación. Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informado, hazte miembro del Club Patriótico del Distrito. Dependiendo del nivel podrás tener acceso a contenidos exclusivos y conocer a nuestros presentadores y colaboradores. Y por último podrás convertirte en un auténtico contergurio de los intocables y acompañarnos en nuestra comida semestral de amigos, nosotros invitados. Únete al Club Patriótico del Distrito, la televisión de la resistencia. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Pero hay otros sobre los cuales sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte, de Mundo Natural, es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte, de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el 914460000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. De celebrarse hoy elecciones generales, el Partido Socialista volvería a ganar y podría formar gobierno con el apoyo de los partidos Frankenstein. Pero el PP sería la fuerza que más crecería. Eso es lo que refleja la encuesta de NC Report que hoy publica La Razón y que otorga a los socialistas 114 o 115 escaños por debajo de sus 120 actuales. El PP, de 89, pasaría a 98 o 99. Vox seguiría como tercera fuerza política pasando de 52 a 53 o 54 escaños. Podemos cae de sus 35 diputados a 27 o 28. Ciudadanos se recupera y de 10 escaños pasa a 11 o 12. Y, de todos modos, hemos de decirles eso, que el bloque de centro derecha sigue sin sumar mayoría. Tenemos comunicación con José Antonio Vera. Él es el director de Publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. ¿A qué achacas este crecimiento del centro derecha en esta encuesta? ¿Según como dicen algunos analistas, a la proximidad de esta moción de censura anunciada por Vox? Bueno, sí, puede ser uno de los motivos. Y otro motivo, pues, lógicamente, también es el desgaste natural. En este caso hay que reconocer que es un desgaste bastante epírrico. La verdad es que al centro derecha y a los votantes del centro derecha ya le gustaría que esa recuperación fuera un poco más consistente. Puede ser ese el motivo, puede ser, en fin, todos los problemas que está teniendo el Gobierno con diferentes ámbitos de la vida política y del día a día, entre ellos la crisis de la justicia, el conflicto con la monarquía, etcétera, etcétera. Pero yo lo que creo es que, aunque ese descenso, tanto en el Partido Socialista como en Podemos se produce, la realidad es que es un descenso muy escaso que no permite lo que sería fundamental para que se produjese ese vuelco, que es que el centro derecha obtuviese un respaldo tan relevante como para permitir que, efectivamente, la siguiente o la próxima mayoría que permitiera un Gobierno distinto fuese una mayoría de centro derecha. ¿Y a qué crees que se debe esa recuperación de ciudadanos que daba la impresión de que estaba en caída libre? Bueno, es una recuperación también bastante leve, ¿no?, porque sería pasar de 10 escaños a 11. Yo creo que la verdad es que ahora mismo Ciudadanos está en una situación bastante etérea, ¿no? Yo creo que lo mismo puede subir un pelín que bajar algo o que bajar mucho. ¿Por qué? Pues porque está en una posición en la que no sabes muy bien qué papel está jugando. Lo mismo está apoyando al Gobierno que sale con unas críticas rotundas a la gestión del Gobierno. Entonces, me parece que ese despiste que tienen los propios votantes es un despiste que se produce en las encuestas y por eso esa oscilación, ¿no?, que de vez en cuando se produce una bajada y ahora pues una subida, aunque es una subida ciertamente pequeña, ¿no? El resto de partidos, Junts per Cat, Esquerra, el PNV, EH Bildu, permanecen bastante estables. ¿A qué crees que no sufran vaivenes de otro tipo? Bueno, yo creo que los partidos del arco Frankenstein, los nacionalistas e independentistas, pues tienen un electorado más fiel, ¿no? Y en la medida en que no se produjese pues una avalancha de votantes en las elecciones y es una encuesta como esta nuestra de hoy, de La Razón y de NC Report, pues no te lo va a dar porque es imposible que se dé. Tampoco se va a registrar efectivamente esa variación. Por lo tanto, es normal que en un escenario, digamos que también de normalidad, se produzca, como se produce aquí, pues una estabilidad en el respaldo de esos partidos que son los que, por otra parte, dan la mayoría al Partido Socialista y a Podemos, porque hay que recordar que aunque efectivamente Partido Socialista y Podemos bajan, sin embargo, gracias a esa estabilidad, a ese arco Frankenstein, pues podrían seguir gobernando, ¿no? Sé que eso de la futurología es complicado, pero si te pidiera que aventurases, ¿qué podría pasar una encuesta como esta que se realizase después de la moción de censura? ¿Qué crees que pasaría? ¿Que subiría Vox? ¿Que subiría el PP? ¿Que subiría Vox pero bajaría el PP? ¿Que bajaría Pedro Sánchez y PSOE? ¿O al contrario, que subiría? ¿Qué imaginas que podría ocurrir? No, yo que sí que creo que tendrían las encuestas después de este tipo de debates, de un debate del Estado-Nación o de una moción de censura como esta, yo creo que siempre tiene reflejo en la opinión pública. Y eso va a depender mucho, va a depender mucho de cómo se comporten en ese debate pues los principales líderes. En la medida en que Abascal o Casado tengan un papel relevante, lo hagan bien y tengan credibilidad, pues subirán, ¿no? Lo normal sería que efectivamente se produjese una subida tanto de Vox como del Partido Popular, como por cierto registra esta encuesta que hoy publica La Razón, ¿no? Pero bueno, todo eso va a depender en efecto del desarrollo del debate porque si el debate no es favorable para los partidos y los líderes de la oposición, pues lógicamente el resultado que obtendrían en esa encuesta, en esa hipotética encuesta o en esas hipotéticas elecciones tampoco iba a ser nada positivo. Pues veremos qué es lo que ocurre. Tendremos ocasión de comentarlo. José Antonio Verán, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Venga, muy buenas noches. Un saludo, buenas noches. Hasta luego. Hay otra encuesta, otro sondeo, que es el que publica hoy el diario El Español y que resulta que también otorga triunfo al Partido Socialista, en este caso con 111 escaños, 9 menos de sus 120 actuales. El PP crece pasando de 89 a 99 diputados, crecimiento para Vox de 52 a 58 escaños, Ciudadanos de 10 a 11 y caída de Podemos de 35 a 25. David Felipe, ¿qué interpretación sacamos de estas encuestas? Bueno, lo curioso es que en los resultados del 10 de noviembre resulta que el PSOE obtuvo el 28% de los votos. Es decir, aquí lo interesante es que Sánchez volvería a ganar. Más o menos es cierto que el Partido Popular sí que está ganando y Vox está ganando, pero lo que es verdad es que yo creo que el Partido Socialista, no unidas Podemos, porque yo pienso que son dos piezas distintas, es verdad que han hecho la alianza, es verdad que han hecho un gobierno de coalición, pero creo que quien se mantiene firme y que me da la sensación de que España sigue prestando su confianza a Pedro Sánchez, insisto, después de la que hemos atravesado, que Pedro Sánchez y el Partido Socialista siga teniendo ese referendo casi de un tercio de la población española, me parece muy significativo del futuro y de la seguridad que él tiene, cuando dice y le entrevistan, es que pienso seguir, agotar la legislatura, etcétera, etcétera, ¿por qué tiene esas, vamos a decir, baladronadas que dirían el siglo de oro? Pues porque las encuestas le están dando, da igual la encuesta que hagas, una encuesta, otra encuesta, aquí hemos visto 37 encuestas, gana el Partido Socialista, gana el Partido Socialista, entonces yo lo que veo significativo es que España da su confianza a Pedro Sánchez y que va a haber efectivamente una subida de la derecha, pero que en el fondo el Partido Socialista está totalmente blindado y fíjate que ha superado la que ha caído, bueno, vamos a ver lo que pasa en los siguientes meses, porque ahora es cuando empieza la crisis, queridos, ahora sí que hay que dar respuestas económicas, sociales, empresariales y de todo tipo a la que se viene encima, ya no vale decir, es que me voy a la playa con los niños, que estoy muy agobiado, vámonos en el mes de agosto, que nos dejan salir con el coche a Santander a tomar el suelo a Sardinero, no, no, aquí ya viene el invierno, se va a juntar la gripe con el coronavirus, a ver quién tiene qué, los estornudos varios, los fríos, esta mañana decían que estaban abriendo las ventanas de par en par de los colegios, en Burgos dicen, no, no, si es que aquí en el instituto, en el colegio vamos a abrirlo todo de par en par, va a entrar una corriente y va a salir hasta el bedel volando con los hielos del invierno, vamos a ver qué tiene que decir las consejerías de Sanidad, que se han estado, en fin, peleando con el ministro Illa, de la que se nos viene encima, vamos a ver si esas encuestas del voto a favor del Partido Socialista van a seguir inamovibles, eso es lo que yo pienso, que a partir de ahora, con el frío, pienso que van a cambiar las cosas. Yo creo que hay que ser positivo, optimista y tener confianza en uno mismo, entonces, las encuestas dicen lo que dicen, efectivamente, y probablemente están fundadas, pero hay que pelear y hay que confiar, porque es posible, es perfectamente posible que los partidos de derechas obtengan unos resultados que permitan defenestrar al actual gobierno, y hay que... A lo mejor, querida Ana, España no quiere defenestrar al actual gobierno, pero, claro, evidentemente, para lograr que España quiera defenestrar al actual gobierno, lo que hay que hacer es buenas políticas, dentro de las posibilidades que tiene la oposición, tiene que... ¿Y si España está a gusto con un gobierno socialista? Vamos a ver, ¿y le votan otra vez? Pues les votará, pero a mí me sorprende que digas que el Partido Socialista que se afianza en su posición de liderazgo, tal y cual, cuando da la casualidad de que tiene un liderazgo, vamos, absolutamente ínfimo comparado con los liderazgos que tuvo en el pasado. Ah, bueno. De los 202 escaños que obtuvo Felipe González en su primera mayoría absoluta, a que junto con Podemos no alcanzan la mayoría absoluta porque se quedan en 140 y poco, pues eso te da muestra de la debilidad y de cómo el Partido Socialista ha ido perdiendo apoyos y los puede seguir perdiendo en el futuro. Yo no lo veo. Yo solo digo que los partidos que están en la arena política tienen que ir a por todas, tienen que pelear, tienen que creer en sí mismos y tienen que dar la batalla y tienen que convencer a los españoles día a día con sus mensajes, con sus políticas, con sus ideas, con su coherencia y con sus convicciones. Y eso es lo que hay que hacer. Yo estoy de acuerdo en gran parte con lo que ha dicho David. Felipe, tienes razón, es lo que está mostrando encuesta tras encuesta y también coincido en que ahora vamos a ver cuando llegue la crisis económica si esas encuestas se mantienen. Pero yo creo que hay un dato muy importante en todas las encuestas que como sabéis es la foto fija en un momento dado y es la fidelidad de voto. Antes Jorge Vilches hacía indicaciones al respecto y lo cierto es que ahora mismo hay dos partidos que tienen la fidelidad de voto muy alta que son el Partido Popular y Vox, esto es así. El PSOE la tiene alta pero está cayendo la fidelidad de voto muy lentamente del PSOE y Ciudadanos y Podemos están a la baja en fidelidad de voto y sabemos que esto puede provocar un vuelco en una encuesta en un momento dado así que yo seguiría esperando como tú has dicho vamos a ver qué pasa y en Navidad retomamos la conversación. Pues yo cuando veo todas las encuestas lo primero que me voy es a la ficha técnica pero no la he encontrado y es que a mí me gusta ver el margen de error y si me puedo fiar de una encuesta así o no pero me he ido a la encuesta de NEC Report y me he ido a otro de los datos que es la estimación directa de voto y en la estimación directa de voto el PSOE está en tendencia había caído y está en alza el Partido Popular baja Podemos se mantiene y Vox sube esto es lo que da los datos de estimación directa y esto también lo estudiamos o sea eso marca también para una tendencia con lo cual no es cierto que baje pero volviendo a lo que decías Ana claro que se convence todos los políticos convencen tienen un proyecto y la quieren transmitir para sus conciudadanos para que les voten pero no solo Vox hacia los españoles el resto de partidos también tienen un programa político y todos expresan lo que quieren hacer o que políticas económicas sociales y demás quieren hacer lo que me llama mucho la atención es que constantemente desde el partido Vox se cuestionen el resto la voluntad del resto de los votos y eso es lo que me llama que parece que no están en una democracia liberal sino que están llamando a movimientos iliberales porque no puede ser que se cuestione a un votante que haya votado a Podemos se le llame como que su voto no es legal o amoral o el que haya votado al partido socialista o a un partido republicano pero si el voto de Vox falta meter en la cárcel a los votantes de Vox es un ataque frontal y directo la extrema derecha se dice la extrema derecha a los ideales y al programa pero no se dice que tiene esa ilegitimidad o que sus diputados sean ilegitimos pero si han dicho en el congreso que tendrían que a ver si pueden ilegalizar Vox serán ellos mismos serán ellos mismos a través de sus portavoces cuando mandan mensajes que no son democráticos preocupate por Bildu preocupate por ERC preocupate por el PNV preocupate por los que de verdad quieren hacer daño y destruir yo creo que cada partido yo creo que aquí simplemente cada uno tiene que defender su proyecto político ponerlo sobre la mesa ofrecérselo sin ambajes a los ciudadanos y yo creo que los españoles sabrán elegir es una cosa muy importante la política hace extraños compañeros de cama y por muchas previsiones y muchas cosas de repente uno se levanta por la mañana y se han metido entre las sábanas pues dos partidos que antes se ponían verde ejemplo de ello lo tenemos recientemente e incluso el intento de alianza de la derecha hace unos meses antes un mes antes de las elecciones generales corre, corre, corre que nos vamos a ir con Albert Rivera con Pablo Casado que no sé qué no sé cuál y al final no hubo forma de que se entendieran ¿por qué? porque tienen un desgaste y tenemos al presidente Sánchez diciendo es que tendría pesadillas por las noches y al día siguiente le estaba dando un beso en la boca a Pablo Iglesias entonces no nos fiemos ni de las encuestas ni de en fin ni de las promesas de los políticos pero eso es lo malo lo más raro que he visto yo en política hablando de cosas extrañas es Dina Busselham que es ¿cómo se dice esto? monárquica y de derechas en Marruecos y de izquierdas y republicanas en España pero fíjate a ver qué me compra es que dice Gilles Deleuze que estamos en la sociedad de las paradojas en España las paradojas se convierten en parajodas pero tenemos tenemos que afrontarlas y los ciudadanos que nos dedicamos a trabajar a despertarnos por la mañana y todas estas cosas pues las tenemos que encajar como podamos y criticar al poder que de eso se trata es que de eso se trata siempre por supuesto que tú lo sabes que eres periodista querida Albudena que tú lo sabes muy bien se trata de criticar siempre al poder y ahí tenemos otro ejemplo tenemos a Vox criticando al Partido Popular pero la apoya en varias comunidades por lo tanto si realmente estuviera en contra de esas comunidades por la cama por la cama a ver a ver ahí a ver el fondo de la izquierda Vox siempre antepone el interés general claro al particular y a mí me ha preocupado mucho lo que has dicho que tienes toda la razón lo de los extraños compañeros de cama lo de Podemos con Pedro Sánchez que es brutal y me preocupa que eso no sea penalizado por los ciudadanos a mí no me gusta que me engañen yo sinceramente creo que si un partido te defrauda y te engaña y te promete que va a hacer una serie de cosas y luego no las hace lo normal y lo lógico es que pierdas la confianza en él pero la memoria de pez de la sociedad española te da como resultado que aquí la gente hace lo que le sale de la peineta y donde dije digo digo Diego hoy te prometo el oro y el moro mañana no te lo doy te callas y te aguantas y me botas ese es el problema que tenemos a veces si penaliza el oro y el oro de pez sumado a la ideología que hace que los tuyos al final tengas que defenderlos aunque sepas que no tienen razón de hecho en eso se basa la posverdad en tragarnos todas las trolas con tal de fastidiar al contrario hombre los partidos que bueno que durante años han sido PP y PSOE que eran los los del bipartidismo que ahora se ha terminado precisamente esa pérdida de millones de votos que han tenido ambos porque se han fragmentado y porque se han fragmentado pues porque se han fragmentado las políticas pues mira el partido popular se fragmentó porque llegó un punto ya donde la corrupción era tan sistémica que Mariano Rajoy pues en fin no podía sostenerlo más porque no vigilaba a sus muchachos que estaban todo el día metiendo la mano en la caja y entonces se fragmentó además te digo más te digo más el partido popular perdió millones de votos antes de que Vox empezase a cosechar esos votos por eso digo que vosotros le habéis mordido votos al partido popular pero no es porque se haya fragmentado pero no entiendo tanta pregunta pregúntale a Santi Abascal no lo que quiero decir no pero los argumentos que él ha empleado los argumentos que has empleado pues claro hay que analizarlos más en profundidad tú has dicho que ha sido por esa razón y realmente realmente sí que es cierto que el desgaste y las malas políticas pasan factura por eso las buenas políticas se tienen que recompensar y por eso cuando uno actúa con integridad con convicción con sinceridad con valentía y con honradez pues tiene que ser capaz de llegar y convertimos la política en eso porque la verdad estamos excesivamente acostumbrados a políticos que nos mienten y ahí a las pruebas le puedo remitir cualquiera de ustedes saque sus propias conclusiones la verdad es que en un programa como este de análisis político echamos de menos poder hablar de temas más amables bueno pues hoy vamos a dedicar aunque sean unos poquitos minutos del final para hacerlo ¿saben ustedes qué es esto? un libro por supuesto ¿y saben qué es esto? un marca páginas a veces se han preguntado de dónde nace el marca páginas ¿quién inventó el marca páginas? el marca páginas puede ser desde un billete de metro a una flor seca a una cinta de tela o a un adminículo diseñado exclusivamente para eso para averiguar el marca páginas podemos leer breve historia del marca páginas un libro realmente curioso y entretenido que hemos descubierto y que está prologado además por David Felipe Arrant que dirige un programa en la radio desde hace 20 años que se llama el marca páginas David Felipe ¿qué es este libro sobre la historia del marca páginas? bueno es un regalo que ha querido hacer a los muy lectores la editorial For Collab sobre un objeto que estamos muy acostumbrados a tenerlo en las manos que todo el mundo tira por el suelo o se deja o utiliza de las mil maneras y entonces se ha hecho una breve historia del marca páginas donde se recogen mil anécdotas desde el primer marca páginas que esta es muy divertida era una mosca que el monje irlandés Colomán de Elo en el año 610 le dice mosca estoy cansado pósate a manera de marca páginas entonces la mosca se posó y cuando el monje volvió de la siesta ya la mosca se retiró y pudo seguir la lectura la mosca siguió ahí mientras dormía el monje pero es que era un manuscrito querido o sea no era un libro libro entonces la mosca estaba posada llega a ser un libro y lo cierran y se acabó la mosca se acabó la mosca y luego hay otra anécdota también del siglo VI fabricado en cuero un códice copto del monasterio de Apa Jeremías en Egipto es decir todos los marca páginas de la historia están metidos ahí y la reina Isabel de Inglaterra era muy fan de los marca páginas pero quien diseña el primer marca páginas como tal como un objeto hecho para marcar la página vale el primer marca páginas como objeto así fetichista vamos a hablar de los monjes que son los que más saben de libros que hacia el siglo XIII XIV hacen un marca páginas con una ruedita en la ruedita van marcando las páginas que se han dejado ahí y lo van poniendo entonces es una ruedita giratoria hecha de cuero y se conservan 12 o 13 en todo el mundo todavía de marca páginas de la edad media ¿cuáles son los objetos más curiosos y peculiares que has encontrado que puedan hacer de marca páginas? bueno, había un francés que era terrible que era un gran lector que metía hasta bueno, lo que voy a decir es una barbaridad lonchas de queso y otros alimentos dentro de los marca páginas es verdad a manera de marca páginas y claro en muchos libros de su biblioteca que paradójicamente era uno de los grandes poseedores de las bibliotecas más copiosas de Francia resulta que era un cochino o sea, el hombre o sea, el hombre estaba comiendo todo el día y metía pues eso una loncha allí estarían los libros grasientos estaban los libros terribles pero lo bonito es que hay un mensaje muy bueno de Charles Dickens que dice claro, muchas personas y esto tiene mucho que ver con lo de los marca páginas de ahora mucho meter marca páginas en los libros y mucho presumir de lectura pero me parece a mí que las personas insertan más marca páginas en los libros de lo que obtienen de ellos es decir, que mucho marcar y poco leer y poco leer y poco leer qué bueno ¿cómo descubristeis a este Máximo Gata que escribió esta referencia histórica de los marca páginas? mi querido editor Javier Forkola es un bibliófilo y un amante de las cosas bien hechas y localizó este libro de Máximo Gata Máximo Gata es el experto número uno de marca páginas del mundo y dijo vamos a traducirlo y bueno ha salido este librito que es pequeñito que se lee en media hora y que yo creo que va a gustar a todo el mundo por cierto tiene dentro las ilustraciones de los cuadros de Giorgione el Parmigiano y Jean Van Eyck que ya documentan la existencia de marca páginas en damas de la sociedad que como sabéis las lectoras eran mucho más pasionales con los libros que los lectores que se dedicaban a hacer la guerra y otras cosas es así siempre ha sido las mujeres han tenido más y esa documentación de imágenes está dentro de ese libro en un dosiercito dentro que está editado primorosísimamente o sea que eso recomendado también incluso para los amantes del arte y una anécdota última la reina de Inglaterra en el año 1584 era la reina de los marca páginas la reina Isabel ¿por qué? bueno porque resulta que ella tenía una debilidad y había un impresor que era Christopher Baker que le confeccionaba marca páginas de lana y flecos y entonces ella para que veáis que Cuca decía ah mi marca paginero real que bien me cuidáis pues os voy a ceder la cédula de impresión real para que veáis la pasión que tenían estas monarcas que si tú le confeccionabas un marca páginas oye que te encargaba toda la impresión de la Biblia y de unos volúmenes que el hombre se hizo rico o sea Christopher Baker multimillonario por los marca páginas interesante para que veáis ahora le regalas a un monarca o a un jefe del estado un marca páginas y te dice ay muy bonito bueno pues hasta luego pero no vale nada no vale nada no te da la cédula de impresión ¿cómo sería un marca páginas digital? estoy pensando yo bueno están analizados porque los marca páginas digitales son marcas que tú haces en un momento dado en el ebook con el teclado haces así dejas una señal pero te digo una cosa que son un rollo patatero porque es que todos los marca páginas digitales son iguales es que donde esté un buen libro en papel y luego había una costumbre que se extendió en Europa que era los ejercicios de bordado de muchas jovencitas de la Inglaterra del 19 consistían en competir por los marca páginas más bonitos entonces había profesoras de bordados de los marca páginas o sea que eran los pañuelos y el marca páginas los pañuelos y los marca páginas efectivamente y un filólogo como tú escritor estudioso y profesor ¿qué utiliza como marca páginas en sus libros? pues tengo que confesar que salvo la comida el primer objeto que tengo a mano quiero decir que en mi caso voy a tal velocidad que desde una carta de una baraja a una tarjeta de visita o sea que ahí te diré que no soy fetichista de los marca páginas pero sí de los buenos libros eso sí que eso sí que te lo diré bueno pues ya lo saben breve historia del marca páginas de Máximo Gata con prólogo de David Felipe Arranz una cosa realmente curiosa saber que este objeto este pequeño adminículo nos puede en fin ofrecer una historia tan lujosamente ilustrada muy bonita la edición con sus fotografías y todo o sea que más que recomendable de hecho están todos los cuadros que tienen marca páginas un modo de terminar una terciera política de un modo literario yo creo que fantástico que lean un poco sus señorías que no les vendrá mal David Felipe Arranz muchas gracias por habernos acompañado gracias también Ana Ruiz por haber estado con nosotros gracias Almudena Negro un placer por habernos acompañado gracias Ana Velasco también por estar con nosotros ya lo saben disfruten de la política pero también de la lectura nosotros nos despedimos sigan con nosotros en nuestra programación y les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a morir! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Hay nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! ¡Gritad Estefanía! »